Nos marchamos a la isla de La Palma, siempre es un placer. Llegamos al aeropuerto, coches de auto, estamos siempre con Sicar en todo el archipiélago canario. En La Palma también nos he hecho una manita los compañeros de Autohisla Verde. ¿Y dónde se quedó el compañero Raúl? En el Chipichipi. Ya no solo comemos en el Chipichipi, sino aprovechamos los apartamentos del Chipichipi. Si usted va a la isla de La Palma y no come en el Chipichipi, nadie le va a creer que estuvo en la isla de La Palma. Por lo tanto, nuestro compañero Raúl sí estuvo en el Chipichipi. Nos marchamos a San Isidro con el Muro Racing. Se celebró, arrancó el Campeonato Provincial de Montaña e Insular de la isla de La Palma. Ahí nos vamos. ¡Gracias! 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 Pues estamos ya en San Isidro arrancando el Campeonato Insular de la isla de La Palma. Cristina, ¿con cuántos inscritos, cuántas bajas, cuántos retirados? ¿Cómo estuvo eso? Pues en este caso eran 34 los inscritos, eran 31 turismos y 3 barquetas. Solo hubieron 2 bajas en turismo, por lo que terminaron 32, perdón, 29 turismos. Las 3 barquetas terminaban y pues lo dicho. Pues la marca Hyundai en la isla de La Palma, siempre echando una manita al Muro Racing. Y ahí estamos en San Isidro viendo ya a los primeros participantes. Aquí en Cronómetro Cero, el coche número 1, Cristina. Lo vemos por aquí, que hay que poner las gafas porque ha estado muy pequeñita la letra hoy. El número 1, Iker Álvarez González con el Peugeot 106 Rally, que terminaba en la posición número 24. Solo 2 bajas tuvimos en esta subida a San Isidro porque estamos viendo el coche número 2. Una de las bajas que bien comentábamos antes, Julio Afonso Pérez con el Citroën Saxo. Era una de las poquitas bajas que tuvo esta subida en la isla de La Palma. Bien, organizado por parte del Muro Racing, arranca la temporada en la isla de La Palma. El Honda Civic de Daniel Medina, el que estamos viendo ahora mismo, que quedaría en el puesto 25. El coche número 3, el que vemos y disfrutamos de él en la noche de hoy aquí en Cronómetro Cero. Efectivamente, y en breve veremos otro Honda Civic, en este caso el número 4 de Ayose Almedia León, que terminó en la posición número 11. Pues cada uno de ellos, sí, qué bonito estaba el día, mira qué bonita esa zona y qué verde, qué bonitas las imágenes que trajo el compañero Raúl desde la isla de La Palma. Nos vamos a pasar con el coche número 5, el Renault Clio de Luis Rodríguez Pérez. Con el Renault Clio, como decimos, coche número 5, con algunos problemillas. Se fue al puesto 27 de la clasificación general final, después de tres mangas, como saben ustedes, una de entrenamiento, dos oficiales y se coge el mejor de los dos tiempos. Sé que la mayoría lo sabe, pero para aquellos que no siguen mucho la competición, que sepan cómo se hace la montaña. Coche número 6, Cristina. Ricardo Díaz Hernández con el Peugeot 106, ahí lo veíamos, terminamos la posición número 9 de la general. Chipi Chipi en la isla de La Palma, lo vemos ahí, uno de los mejores restaurantes de Canarias, el Chipi Chipi. Y el fin de semana, la furgona de cronómetro 0 es de Rentacar Molina, gracias Chiqui y a toda la familia. Coche número 7 de Adai Rodríguez, el Peugeot 205 GTI y que daría en el puesto 17, número 7 y el puesto 17 para él. Ahí lo veíamos y estamos viendo al número 8, el Citroën Saxo de Antonio Santana Llanes, que terminaba en la posición número 12. Esto fue el pasado sábado en la isla de La Palma, las verificaciones fueron el viernes y luego ya la competición el sábado y salió todo muy bien. Estamos viendo el Nissan Micra de Ayrán Martín del Club ADEA, coche número 9, quedó en el puesto 26. Siguen rodando estos coches, los Nissan Micra, de esta generación que tuvimos una copa hace unos años y que siguen por todo el archipiélago Carrió. Son inrompibles la marca Nissan. El número 10, Cristian Alejandro Rey Chávez, con el Toyota Starlet, terminaba en la posición número 28. Comentabas que las verificaciones fueron el viernes, en este caso en la tarde, el viernes, a partir de las 5 y media. Efectivamente. Bueno, pues seguimos viendo más participantes. Ahí tenemos al amigo Tomás Felipe, le mandamos un abrazo desde aquí. Son manos enfermeros y gran amigos. El López Cade, coche número 11, que quedó en el puesto 29. Tomás Felipe, que ya fue también nombrado piloto en Barlovento, por la afición de Barlovento. Me alegra saludarte, Tomás. Un abrazo fuerte. Y ya estamos viendo al número 12, Daniel Pérez Padrón con el SEAT León, que terminaría en la posición número 14. Bajaría dos puestos. Podría dar usted de los reales y efectivamente Daniel Pérez con el SEAT León, que están de moda estos cochitos. Y qué buenos son. Se puede hacer una copa cualquier año. Tenemos el Honda Simi de quién, Cristina. De Diego Bello Hernández, que terminaría, aunque tuviera el 14 en la puerta, terminaría en el número 18. Y bueno, pues ahí le vemos. Y ahora sí, nos vamos al norte de la isla de Tenerife. Un piloto de La Guancha, que con su Honda Civic hizo una buena carrera. Sí, la verdad que sí. Tenía el número 15 en la puerta, Eduardo Aguín Rosquete con el Honda Civic Type R. Y subiría hasta la posición número 7 de la general. ¿Cómo es eso de Type R? ¿Lo dice bien tú? Type R. Type R, claro que sí. Está bonito la pintada del coche también. Pues sí. Se fue a la isla de La Palma el amigo Eduardo Aguín. Aguín, Aguín, ¿le dicen tanto el apellido? Aguín. Sí, sí. Otro de los Honda Civic que estamos viendo ahora es el de David Páez. Y le recuperamos a David Páez. Y que salía con el número 16 y quedó el 20 en la clasificación general final. En la ciudad San Isidro, en la isla de La Palma. Esas imágenes espectaculares de nuestro compañero Raúl Hernández. Cámara de Palmero Fincado en Tenerife. Y ya estamos viendo al 17, Daniel Hernández Francisco con otro Honda Civic que terminaría finalmente en la 23ª posición. Cada uno de los participantes saliendo aquí en la televisión del motor. Fin de semana desde el viernes en directo ya por el sur de la isla de Tenerife. Verificaciones el jueves en el Rally Viades. Estamos viendo ya a Alejandro Palmero que además estrena los colores de esa escudería nueva en la isla de La Palma. Sí, de Autodal Competición. En este caso el BMW 325 E30, como bien comentabas, Alejandro Palmero Pérez, era el número 18 y terminaría en la posición 19ª. Y ahí está otro del equipo de Edal Competición. Gracias, Edgar. Gracias, Edgar, por lo que le das al automovilismo canario y este regalo que le has hecho al automovilismo de la isla de La Palma. En este caso estamos viendo a David Berdomo Hernández con el Renault Clio Cap, el número 19, y subiría hasta la posición octava de la general. También muy bueno. Pues sí, la verdad que si vemos el Ibiza, porque no vimos hace un momentito, no veíamos a Martín Eduardo, no lo veíamos, ¿no? Eduardo Montesinos. No, Eduardo Montesinos era uno de los retirados con el Peugeot 106, por eso no lo veíamos por ahí. El 21, si lo vemos, Antonio Pérez con el SEA Ibiza, que finalmente sería el cuarto clasificado. Y ahí vemos qué carrera, el hombre campeón de La Palma de Tierra en muchas ocasiones. Ahora sí subió al podio, qué bonito para él. Uy, qué guapo que hemos ido allí. Y además, bueno, pues David Martín, campeón de Eslalo en muchas temporadas, muchas carreras en la isla de La Palma de Tierra. Ahora está haciendo asfalto y quedaba el tercer clasificado. Y ahí vemos a don Manuel Rodríguez. Qué alegría verle de nuevo en la competición. Y estoy deseando, Cris, que llegue a un control. Estoy bien con la sonrisa que llega. Y tanto, la verdad que muchas felicidades para él, para Manuel Rodríguez con el Mitsubishi Evo 6, que terminaba en la posición número 22. Y Francisco, abierta a bares, tierra, asfalto, lo que le echen, qué bonito está este coche. El Escort Coburn, precioso, coche número 24, que quedaría en el puesto 15 de la clasificación general. Otro piloto que también quedó campeón de Eslalo hace ya algunos años en la isla de La Palma. Tuvimos la suerte de entrevistarle, como esas entrevistas que hacemos de los campeones. Vemos ahora a Geno Perdomo con el Sierra Coburn, otro de los coches que tiene mucha historia en el autobolismo. Geno Perdomo, 45 años en el autobolismo, Geno, y sigue para adelante. Uno de los grandes amigos del autobolismo, la persona muy querida en la isla de La Palma. Le han hecho un reconocimiento en el Rally de Tierra hace muy poquito. Felicidades, Geno. Y ahí está Antonio Félix, el presidente del Club AD, el primero de los presidentes que tuvo. Geno, que nos dijimos, tenía el 25 en la puerta y terminaba en la posición número 21. Y ojalá nunca se le acabe la gasolina, como bien comentaba. El número 26, Antonio Félix Pérez, con el Ford Sierra Cosworth, terminaba en la posición número 16. Y buena carrera para Kevin Remedio, ahí le vemos. Fenomenal, quedando el quinto de la clasificación general, sacándole el rendimiento a todo lo que tenía el Honda Civil. Y felicidades para Kevin y para toda su familia, otra de la familia que apreciamos. Con Taller Cutilla, principal patrocinador y el que le paga la nómina al final de mes. En este caso estamos viendo al número 28, Jorge Rodríguez Pérez con el Citroën C2 GT, que terminaba en la posición número 13. Qué bueno para la Isla de la Palma, Canal 11, tener una propia televisión en la Isla de la Palma. Ahora lo ven los que nos están viendo en la Isla de la Palma. Sí, sí, pertenece al grupo de comunicación de Canal 4, Don Miguel Concesión, al frente de esta empresa. Y que un orgullo trabajar para él, como lo hacemos aquí en Cronómetro Cero. Cristina. El número 29, Ayose Pérez Bello, con el pedido 106, que terminaba finalmente décimo clasificado en la clasificación general. Y el número 30 que veremos en breve, Carlos Alexis Martín, con el Honda Integra Type R. Sexto clasificado. Sí, qué buena carrera para Carlos. La gente de Barrovento tuvo que tener ahí un problema a Ayose, porque hicieron la carrera de Kevin ganándole a Carlos Martín. Y ahí tenemos a Nicomedes Pérez. Gracias, Nico, por volver. Te queremos, Nico, a ti, a María, a toda tu familia, a tus nietas que las vimos el otro día, qué guapas, con las gafitas. Nico, gracias por volver y por tener este coche como lo tienes. Felicidades. Fue el segundo clasificado, Nicomedes Pérez, campeón de campeones. Y, Dios mío, qué carrera. Fíjense bien en el salto que hizo Jorge Rodríguez, el sobrino de Glicerio Rodríguez y de Belio Rodríguez, y que fue el vencedor de la prueba, y que tenemos un campeón aquí. Hace falta presupuesto para hacer un regional con ese coche, Cristina. Espectacular. Terminaba, pues, el primer clasificado, el vencedor de la categoría de turismo. Y ahí vemos a esos ojitos azules, como yo le llamo. En este caso, José Miguel Pérez Afonso, con la barqueta. ¿Dice por Pemay? Sí. Ah, la barqueta. Por la barqueta. O sea, ya lo clasifiqué así, lo llamé así. Es que enamoran esos ojitos nada más verlo. Terminaba tercero dentro de la categoría de barqueta. El primer clasificado, ahí lo vemos, era Hitor León Brito, con la Silver Care C2. El número 34, que era el vencedor dentro de las barquetas. Y el segundo clasificado, en este caso, sería el número 35, Samuel Rodríguez Ramos, con otra BRC, que en breve veremos. Claro que sí, cada una de las barquetas ahí que estamos viendo. Y bueno, pues por supuesto, disfrutando de cada una de las imágenes, bonitas imágenes. Qué bonito que haya arrancado el campeonato insular de la isla de La Palma, que le debemos un aprecio tremendo. Y había ganas. Abril, pues también se le puso esa mía en los labios a los que les gusta la competición en la isla de La Palma. Pero ya por fin arrancaba oficialmente la competición. Me gusta el plano doble S. Sácalo, sácalo ahí. Sácalo ahí, el escaparate que tenemos hoy aquí. Sí, parece un escaparate. Tenemos ahí la bolsa de calzado Selly. Vemos ahí el amigo de Servifuevo. Vemos Puma. Esto parece un escaparate. Aprovechamos. Y ya vamos con la clasificación. Y lo que hemos sacado hoy, recuerden, la batería. Pesa menos de dos kilos, mira, con un dedo. Son las baterías especiales de litio para los coches de competición. Qué pasada. Tienen Canaribat de 450, 600 y 900 amperios. No pesan nada para las barquetas, para lo que quieran. Fíjense ustedes qué pasada. En Canaribat la tenemos. Cristina, ¿tú puedes con ella? Cógelo tú. Cógelo. A ver, a lo mejor. Que sí puede, mira. Que no parece una batería. Parece un bolso de eso que tú llevas. Pues sí. El bolso tuyo pesa más que más. Hombre, he tenido algunos bolsos que pesan más. No te lo voy a negar. El otro día, el de la directora de deporte, pesaba más que esta. Canaribat la distribuye. Si vas con la licencia de piloto a cualquiera de los, en todo el archipiélago de Canaribat, te hacen un descuento importante para los pilotos. Canaribat. Acaban de llegar. Son de litio. 450, 600 y 900 mil amperios. Me lanzo cuando me pongo a hablar de algo tan bueno para los pilotos. ¿Para? Un segundo. Vamos con las clasificaciones, Cristina. Yo te pongo hasta la mano y todo. Chiquita confianza ya. Vamos con las clasificaciones, en este caso, en la categoría de turismo. El tercer clasificado de David Martín con el Citroën AX. Y el segundo era Nicomedes Pérez con el 4Score Cosworth. Y el primer clasificado, Jorge Rodríguez con el Citroën DS3. Y si nos pasamos a las barquetas, como bien dijimos antes, el tercer clasificado, José Miguel Pérez Afonso. En este caso, el segundo, Samuel Rodríguez. Y vencía en esta categoría de barquetas, Aitor León Brito con la Silver Car S2. Si nos vamos al campeonato de la Palma de promoción, en este caso, el tercer clasificado era Antonio Santana con el Citroën Saxo. El segundo, Ayose Almeida con el Honda Civic, perdón. Y el primer clasificado dentro de promoción, Ricardo Díaz con el Peugeot 106. Y me quedo con el grupo H pre-90, que también los nombramos de vez en cuando. Tomás Felipe con el Opel K del tercer clasificado. Geno Perdomo era el segundo clasificado con el 4Sierra Cosworth. Y otro 4Sierra Cosworth, en este caso el de Antonio Félix Pérez, era el primer clasificado dentro del H pre-90. Muy bien, pues esto va a ser para usted. Para usted que nos está viendo ahí de donde, de Gran Canaria, de Fuerteventura, de Lanzarote. Se lo llevamos, se lo mandamos, claro que sí. Nos marchamos nuevamente a Breña Alta, a la isla de la Palma. En San Isidro, donde fue la entrega de trofeos. Y también nuestros compañeros, tanto Juan Carlos Batista como nuestro compañero Raúl Hernández, hablaron con los protagonistas. Ahí volvemos, a la isla de la Palma. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Llevamos mucho tiempo de inactividad en la Palma, hace un año y medio. Empezamos el día uno con el Rally Isla Verde. Y aquí hemos tenido ya lo que es el primer pinito en asfalto. Y bien, de verdad que estamos muy contentos. Felicitar a la organización que lo ha hecho de una manera brillante y excelente. Suele ser, solemos organizar bien aquí las cosas, pero esto era algo nuevo. Y había que hacer adaptaciones y se han adaptado y hemos cumplido. Felicidades a los pilotos, que lo han hecho de manera brillante también. Y a ese público, el público que ha estado bien situado, que ha entendido que hay que hacer y colaborar para poder tener carreras y que esto siga adelante, que sea solo un mal recuerdo a ese año de inactividad. Y contentísimos agradecer también a los patrocinadores que, a pesar de la que está cayendo, que es muy dura, siguen ahí apoyando a esos equipos, a esos pilotos y también a la organización y también a nosotros, a las instituciones, a la federación. Y les digo, dar gracias. Y hoy es un día feliz porque volvemos a llegar a la normalidad esta. Un poco, entre comillas, pero una normalidad y a la actividad que deseábamos todos. Bueno, desde nuestro punto de vista, sí. Ahora ustedes los medios son los que tienen que valorar eso, pero desde nuestro punto de vista del club estamos muy contentos y creo que ha salido a pedir de boca. Los pilotos están contentos, que es lo importante. Jonathan, Felipe, el alcalde del municipio, están muy contentos. Yo pienso que no nos podemos quedar. La organización estuvo muy bien. Fue una prueba, para mí, un poco complicada porque después de muchos años me reincorporaba otra vez en este deporte con una BRC. He obtenido el tercer puesto y muy contento, muy contento. Me ha salido bien y, bueno, vamos a seguir intentando hacer otras subidas de montaña aquí en la isla y quizás podamos salir también a hacer alguna fuera. No esperábamos... salíamos en plan prueba con el motor nuevo de la bargueta y demás y la verdad que contentos con los resultados, con el comportamiento de la bargueta. No esperábamos ganar dos de las tres mangas. Y nada, sacamos buenas conclusiones de la subida. Una pena la parte rota de la subida, que la verdad que es una subida bastante preciosa de correr desde aquí abajo hasta arriba, pero vamos a ver si las entidades lo asfaltan para el año que viene y podemos disfrutar de una subida más espectacular todavía. Y nada, la verdad que contento con el resultado, dar las gracias a Richard. Encontramos con esta victoria, que también la hemos luchado y hemos corrido. Y nada, felicitar al amigo Samuel, que fue el único capaz en bajar el tiempo en la última manca, con las condiciones como estaban. Y poco más, agradecer a los patrocinadores, a los que han hecho posible que estemos aquí y a las familias. También nombrar al nuevo patrocinador que tenemos este año, que ha hecho un esfuerzo enorme, que es el Grupo Gobierno del Ayuntamiento del Paso, con su nueva marca, que es el Paso, el Latío de la Palma. Y estamos muy orgullosos de poder representar nuestra isla en todas las pruebitas, nuestro municipio en todas las pruebitas que hagamos en el resto de islas de Canarias. Porque ganar sabes muy bien, más en tu pueblo que donde has nacido y tiene un valor diferente, es mucho más satisfactorio. Sí, yo creo que ya es un logro organizar una prueba en las fechas en las que estamos. O sea, que ya por eso chapó, y más, que haya salido una prueba como la que salió. El público siempre bien colocado, todo súper bien, la organización a la hora de entrega de premios, todo, todo mundo cumpliendo el protocolo. La verdad que no se puede pedir más, todo muy, muy bien. En el momento no tenemos nada previsto. O sea, según vayan saliendo las cosas, iremos haciendo algo poco a poco. Y no hay un programa cerrado, no hay pruebas cerradas. Según vaya saliendo y la economía nos vaya dejando. No hay un programa cerrado, 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 no hay un programa cerrado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.